Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, como cada lunes vamos a hablar del manga de Boku no Hero Academia, en este caso el episodio 312, ya sabes, suelo tardar entre 20 y 30 minutos, así que aprovecha el tiempo mientras escuchas esto porque no hay imágenes, es un podcast, puedes ir, no sé, limpiando algo de tu habitación o dibujando o cualquier cosa, pero aprovecha este tiempo, vamos a hablar de este capítulo que estamos leyendo la versión de Manga Plus de Shueisha, que es la plataforma oficial para leerlo de forma gratuita. ilegal con la traducción, bueno, de un profesional, que no siempre es tan acertada, pero bueno, es la traducción oficial que tenemos y nos vamos a apegar a ella, entonces vamos a empezar, no continuamos exactamente desde donde terminó el capítulo anterior, porque primero nos meten un pequeño flashback y vemos a Hux, el héroe número 2 ahorita, que está hablando con Deku en el hospital antes de que se vaya y lo sabemos porque ya tiene la capa de Gran Torino, que bueno, tiene ahí la ropa de hospital doblada en la cama, es su traje de héroe a un lado, que bueno, se lo va a poner, entonces, es justo antes de que Deku parta su camino en solitario, ¿no? Entonces le dice que con su poder no cree que tenga problemas, pero hay algo que le preocupa, por cierto, Hux todavía no tiene alas, pobrecito. Dice que All for One y Shigaraki todavía no están listos para poder robarle el One for All, aunque ya lo intentaron, que alcanzaron a Deku, simplemente no pudieron, no tienen la capacidad todavía de arrebatar ese poder tan inmenso, ¿no? Pero le dice que ahora que no tienen al Dr. Garaki, que es el mismo Dr. Huevito de toda la vida, es que le cambiaron el nombre como tres veces, pero el Dr. Huevito dice que no tiene entonces forma de mantener frescos los factores de Quirk, que era lo que él tenía en botellitas y todo eso. El Dr. Onap hizo muy importante, era un eslabón clave para los procesos que hacía All for One y sin él, pues todo esto se alenta y tienen una gran pérdida, así que arrestar al Dr. fue un acierto muy grande, se la debemos a Present Milk. Bueno, dice que entonces está de cierta forma protegido en ese ámbito porque no lo quieren matar, le quieren robar el One for All y si van contra él todavía no podrían, así que tiene cierto tiempo, tiene cierta ventaja Deku en ese sentido. Pero bueno, esto además de ser cierta ventaja para Deku también trae algo peligroso o algo que le preocupa a Hux, que con el conocimiento que tiene, y la verdad es que es bastante inteligente, pues puede deducir cuál sería el movimiento de All for One, igual que él hace, vamos a ver más adelante, pero Hux dice que le preocupa que sabiendo eso, que no lo deben matar, que lo deben capturar con vida, All for One, que ya fue al Tártaro y veré a una prófuga en específico, que es la que ya vimos, la que ya conocimos, que llegó con Deku, la que se llevó a Chisaki. Bueno, obviamente Hux ya estaba enterado de ella y sabía que estaba en Tártaro, entonces él dedujo que All for One la iba a utilizar, porque aunque nunca nos introdujeron al personaje, que a mí me parece que estaba un poco mal hecho eso, hubiera estado bien alguna mención en algún otro arco, simplemente una pincelada para que no se viera como un personaje que se le ocurrió a Horikoshi para este arco, porque sí, la vimos en Tártaro, pero eso fue ya cuando planeaban ya neta meterla aquí. Si eso hubiera estado muy planeado desde antes, que me imagino que sí, hubiera estado chido alguna mención así como hicieron con la liberación, por ejemplo, que desde antes mencionaron a Destro y mostraron el librito, todos esos aspectos que van construyendo algo para que no se note que de pronto se incluye en la trama, me hubiera gustado algo así de esta tipa, pero bueno, no lo vimos, tampoco es que pase nada, simplemente no es tan satisfactorio, pero eso no quiere decir que esté mal hecho. Bueno, Hux le dice que le preocupa que lleven a esta chica, porque era su superior, y bueno, su prioridad es encontrarla, pero si ella encuentra solo a Deku, le recomienda que haga todo lo que pueda por huir, porque pues si no, aunque Deku tenga el One for All, piensa que se lo va a cargar, se lo va a poder llevar. Bueno, tenemos aquí ya la perspectiva distinta al balazo, tenemos la espalda de Deku, la bala que le atravesó el celular que estaba encajada en un edificio delante de él, que en este momento queda a sus espaldas. Deku se fija en la bala y la ve y dice que está hecha con fibras color azul oscuro y rosa, que es el cabello de la tipa, ahorita vamos a ver, y bueno, dice, es ella, la heroína supervisora de la seguridad pública, bueno, antes, ahorita ya no es, obviamente, es una prófuga, por algo los traicionó y la encarcelaron, pero bueno, el chiste es que tenía un cargo importante en el mundo de los héroes, ¿no? Tenía cierto conocimiento de cómo funciona este tema del trabajo heroico y posiblemente eso tuvo algo que ver con las decisiones que ella tomó. Bueno, aquí ya vemos una perspectiva más cercana de ella, que está metiendo, no metiendo, levantando el rifle que sacó del codo, bueno, se queja porque Deku se movió y pues sí, tenemos ya una imagen clara y bonita, cercana, de esta chica que vuelve a dispararle a Deku, él trata de esquivarlo y se mueve usando los látigos negros y el footballing, también se lleva el teléfono, no lo deja ahí, sino que lo trae con los látigos, y bueno, lo ve que está completamente atravesado, pinche Deku siempre te rompen el teléfono, güey, también crees que los regalan o qué, pero bueno, dice que ella se centró en destruir su aparato de comunicación, o sea que, pues sí está planeando acorralar a Deku y que no se lo puedan llevar, y dice que seguramente All Might y Hawks y Endeavor saben que Deku está en problemas porque desapareció del radar, pero que no puede avisarles y probablemente ellos no puedan tampoco saber que es esta chica, podrían pensar que es cualquier otro villano que simplemente, no sé, se le acabó la pila, quién sabe, pero bueno, dice que es posible que ellos vengan corriendo, pero igual es peligroso y él tiene que escapar y hacer tiempo, no se pregunta cuál es la mejor forma de hacerlo, porque sí, está pensando en huir como se lo dijeron, y me molesta un poquito, no me molesta, pero esperaba ver un poco del tema de All Might con el coche, nomás para decir que, pues no, no se muestra en el capítulo. Más adelante también vamos a hablar de otra cosita que me parece extraña, pero bueno, aquí hay un dato interesante porque es algo que ya habíamos mencionado, esta Lady Nagant dice que ya no tiene ninguna posibilidad, y en ese momento se activa el sentido de peligro de Deku, que no se activó con la bala que le disparó hacia el teléfono, por lo que yo había dicho que a lo mejor era por la distancia o por la velocidad, y estaba un poco nerfeado el poder, pero ustedes me dijeron algo muy interesante que yo no había contemplado, y es que el sentido de peligro solo se activa si corres peligro, lo cual siento que es un poquito extraño, pero ahorita les digo porque el chiste es que no se había activado porque en fin no le habían apuntado a Deku, entonces no estaba en peligro porque no intentaron lastimarlo, y ahora que la bala si va hacia Deku, ahora si se activa porque si se va a lastimar, entonces en teoría si está en peligro, entonces si se detecta por el sentido, es como la lógica que hay aquí, pero dijo que se le activaba con Muscular, y Muscular ni siquiera sabía que Deku estaba cerca, Muscular estaba peleando con Shindo y aún hacia Deku se le activaba el sentido de peligro, entonces ahí tampoco estaba en riesgo Deku tal cual, no lo estaban atacando y si se activó, no entiendo bien cómo funciona, pero bueno, ahí dejamos el dato nada más, por si se explica después o si nos quedamos con la duda a mil años, el chiste es que ahorita si se activó, y esa chica puede mover las balas a voluntad, con su trayectoria curva y toda la cosa que hizo en este momento, pero según entiendo lo que explican más adelante, no es como Snape que puede literal disparar y ir moviendo la bala como si fuera control remoto, no, más bien ella moldea la bala para que tome esa trayectoria, lo cual se me hace ya demasiado pasado y de lo que quería hablar de su don, o sea que, cómo explican este funcionamiento, es un poquito extraño, pero bueno, hay que esperar que salga un poquito más hablando de eso y ya les digo por qué, no sé si alguno no ha leído el capítulo, no va a saber de qué estoy hablando, bueno, ella dispara otra vez, Deku sí se lastima, pero logra detener la bala con sus manos antes de que lo impacte, también qué velocidad de Deku, ella dice que, bueno, que se asombra un poquito, y dice que ya entiende por qué World War I le puso el ojo encima, pero ella pues le vuelve a disparar y vemos que si Deku sangre y no tiene mucho que hacer, son balas de francotirador, aquí metemos otro flashback, y es un programa de televisión, X, da igual qué programa sea, es uno ahí que se inventaron, le están hablando a Snape, que es el héroe número 25 de 100 que participó en el programa, no crean que del top, y bueno, él está hablando de Laini Nagan, es algo que recuerda Deku, y este profesor de los disparos, el vaquero, dice que si no fuera por esta tipa, él sería el mejor de Japón a largas distancias, porque su don Humming, bueno, aquí dice, hace que cualquier cosa que dispare a un objetivo que esté a menos de 600 metros, siempre acierte, y bueno, dice que aunque no puede escoger en qué parte dar, y la potencia no sea tan grande, es un don muy bueno, y nos lo cambiaron, ¿qué onda? porque antes nos habían dicho que Humming era un don que le permitía controlar las balas que ya había disparado, él las podía mover a voluntad, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero aquí nos lo ponen como si fuera, siguen el blanco independientemente, son funcionamientos diferentes, y nos habían dicho otra cosa antes, pero bueno, tampoco es que sea tan importante para la trama, como funciona exactamente el don de Snape, ¿no? así que da igual si hay un pequeño cambio en eso, el chiste es que dice que esta chica, Laini Nagan, puede hacer eso únicamente con su técnica, su don no influye para su puntería, simplemente es muy buena, y lo logra con objetivos que llegan a más de 3 kilómetros de distancia, a menos, perdón, a menos de 3 kilómetros de distancia, así que no hay forma de competir con ella, que es demasiado poderosa, y dice que sus secretos son las balas, porque ella puede moldearlas con la forma que ella quiera, que es lo que les decía, por ejemplo, la hace un poco curva, para que en el aire, volando con la presión del viento, pues la bala gire, ¿no? que es algo dificilísimo de calcular, hasta diría yo imposible, pero bueno, aquí lo hace, estamos hablando de gente con superpoderes, así que tampoco es que sea tan imposible, y bueno, aquí nos dicen el secreto de cómo son sus balas, su cabello es de dos colores y funciona como la plastiloca, o no sé cómo la conozcan en sus países, pero aquí la venden bajo la marca de cola loca, y pues son dos barritas, como de plastilina, ¿no? de una verde y una blanca, sí son masilla moleable, pero cuando las juntas tienen una reacción química que hace que se endurezca, sirve para diferentes cosas, pues básicamente así funciona su cabello, arrancado obviamente, si no traía una piedra en la cabeza todo el tiempo, pero se arranca el cabello de dos colores, y cuando lo junta, pues se endurece, funciona así, más o menos, algo, un funcionamiento simple, y bueno, dice que con esto puede hacer balas que hace de diferentes tipos, que curven su trayectoria, de punta hueca, que son las que, las que al impactar se expanden, se abren hacia afuera, entonces hacen un hueco más grande y lastiman, y pues me imagino que son las únicas que hacen, no creo que pueda hacer balas con químicos especiales o algo así, pero, a ver, a una le puso un micrófono, eso es lo que yo quería decir, imagino que el micrófono no es por su queer, o sea que no puede ser un micrófono de cabello, sino que se arrancó cabello, tenía un micrófono de solapa, y se lo puso a la bala, y ahí se endureció con ella, porque si no, o sea, como es su don, puede abrir su codo y sacar un rifle de francotirador, pero también su cabello se hace masilla dura, que no solo para balas serviría, en teoría sería dura en cualquier cosa, pero aparte tiene muchísima puntería a 3 kilómetros, ahí nos dicen que no es por su queer, que es por técnica, pero bueno, y aparte de eso, puede hacer micrófonos con el cabello, les digo, no creo que eso último, porque si no ya sería demasiadas cosas, sería muy cargado, y el queer perdería sentido, y es más, si quitamos todo y ponemos nada más, saca un rifle de francotirador de su codo, con el que ni siquiera podría apuntar, y hace balas de su cabello, ya suena un poquito extraño, ¿no? Es un queer que algo, no sé, un poquito volado, siento que desentona un poquito con los demás de la serie, pero bueno, está aquí, no es que no sea canon, así que, su don rifle es bastante complejo, es un poquito difícil de entender, pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, ahí acaba este recuerdo que era de Deku, dice que hasta el profesor Snape envidia su puntería, y dice que si no tuviera la percepción de peligro, ya habría sido asesinado, ¿no? por las balas, pero las pudo detener, gracias al don del cuarto portador, y dice que, con el primer ataque, y este segundo que le disparó, ya pudo deducir de dónde venían las balas, y por lo tanto, deducir dónde estaba la tipa, también, ahora Deku es un supergenio matemático, les digo, está un poquito extraño, en este momento, los dos hacen cálculos increíblemente rápido, y son super hábiles para percibir los datos, como la velocidad de la bala y demás, o sea, no sé, ahí siento que ya es un poquito exagerado Horikoshi, y en verdad que ella pueda, así a mero ojo, calcular, de qué forma exacta, porque por milímetros, es obviamente un resultado diferente, puede hacer que la bala tome la trayectoria que ella desee, y luego también Deku puede deducir de dónde viene el francotirador, así de sencillo, y sobre todo, de dónde viene el francotirador con una bala que se curva, porque si fuera recta, pues sí, entiendo que solo es seguir una dirección, pero, no sé, así no es tan sencillo, el chiste es que, bueno, Deku dice que ya sabe dónde está, y dice, sea como sea, ahí ya no vemos, como que se empuja de la pared con sus pies, no sabemos si para huir, no sabemos si para atacarla, el chiste es que, bueno, Deku se decide hacer algo que ya no nos muestran, porque pasamos a ver a Lady Nagant de nuevo, y dice que es la primera vez que alguien en la historia evita dos de sus disparos, mientras ahora sí guarda el rifle en su codito, y le brilla la mano como la vimos en Tartarus, también eso, güey, en Tartarus hizo otra cosa, ¿no? con su quirk, que hizo algo con la puerta, porque le salía esta energía, esta luz de la mano, pero no creo que haya sacado un rifle ahí para abrir la puerta, hacer palanca, ¿qué sentido tendría, güey? para eso tienes mano, un rifle no te ayuda a abrir una puerta, así, entonces, ¿para qué uso su don antes? les digo, como que, hay muchas cosas que lo hacen un poquito cargado, no lo entiendo bien, no me gusta tanto este don, por eso mismo, pero bueno, igual, seguramente lo vamos a seguir viendo algunos episodios, así que, hay que acostumbrarnos a que puede hacer cosas extrañas, y vemos a Chisaki, que antes eso lo habíamos visto ahí sentado, y ahorita dice, padre, ahí sigue lloviendo, sigue todo sin manos, obviamente, y dice, llévenme con mi padre rápido, sí, güey, después de que tú mismo lo induciste en coma, ahora sí te arrepientes, ¿no cabrón? pero bueno, ya ella nos había dicho que se va como roto mentalmente, le pide que lo lleve con su papá, y, esta chica hasta eso es como, no sé, un poco carismática, es buena, le dice, sí, sí, en cuanto termine con esto, y ahorita escóndete, porque va a venir mi objetivo, o sea, ella sí piensa que va a venir a atacarla, les digo, me causa un poco de risa esta viñeta, porque Chisaki todo menso, y ella siendo súper asesina, precisa, peligrosa, y como lo trata bien, sabiendo que está, que está loco el pinche Chisaki, no sé, me gustó esta escena, y bueno, dice, sabía que debía de haberlo dejado, pero pues lo traje, porque a lo mejor me servía para algo, eso lo va a decir más adelante, y aquí nos meten otro flashback, el tercero de este episodio, y es en el escape de Tartarus, vemos a All for One, está enorme, en este dibujo se ve gigante, o sea, de por sí era bastante alto, bastante grandote, pero aquí se ve muy muy grande, qué buen dibujo, el chiste es que, cuando está escapando de prisión, se la encuentra, y le dice que es un honor conocerla, ella ya llevaba a Chisaki, esto es después de que lo sacó de esta prisión, porque si él no tenía manos, no podría abrir su celda, y además está como loquito, entonces quién sabe si se fuera a escapar, ella no se asusta realmente, lo reconoce, todos conocen All for One, evidentemente sí, y dice que incluso hubo un tiempo, en el que ella iba detrás de él, porque recuerden que era parte de los héroes, es como una traidora, algo así, pero no sólo era un héroe cualquiera, sino que era parte de la supervisión, de la cadena de mando, entonces sí tenía información, de la que otros héroes no disponían, así que tiene sentido que ella fuera detrás de All for One, y bueno, él le contesta que tiene un favor que pedirle, porque ella es diferente a los demás prisioneros, prisioneros del Trátaro, que no son poca cosa, o sea, entre ellos estaba, por ejemplo, Chisaki o Muscular, que ya sabemos que son bastante peligrosos, y aún así, All for One se fija en ella en específico, y bueno, le dice, que probablemente dentro de poco, un joven alumno va a dejar la academia, y empezará a actuar en solitario, o sea, que All for One también es bastante inteligente, porque también dedujo el plan de acción, que iban a tomar los héroes, como defensa a lo que iba a hacer All for One, o sea, contempló el plan que iba a tomar, contempló la respuesta que iban a dar los demás, para su plan, y sobre eso, formó un plan nuevo, para esa tercera fase, en el desarrollo de sus objetivos, entonces, neta, All for One también es bastante inteligente, o por lo menos a mí, en este momento, me parece que es demasiado, demasiado perspicaz, cuanto menos, neta, se rifó haciendo esta, esta cadena de planes, para conseguir sus objetivos, pero pues, no es sorprendente, o sea, si es sorprendente, me refiero a que no es inesperado, porque ya sabemos que era bastante inteligente, o sea, planeó desde, que entró en la cárcel, desde antes, años antes, que lo iban a meter en la cárcel, y que se iba a tener que escapar, usando el cuerpo de Higaraki, entonces, sus planes a largo plazo, pues normalmente, si tienen resultados, así que, está bien, buen villano, me gusta All for One, y bueno, le dice a la chica, que quiere que le traiga a este joven, o sea, Deku, que va a haber héroes bastante fuertes, siguiéndolo, pero que le deja que se divierta un poco con él, para advertirles a los héroes, o sea, que no le preocupa, si lastima un poco a Deku, mientras no lo mate, y bueno, ella le dice que ni madres, que por qué va a hacer eso, si los demás, la única condición que tenían para estar libres, era que hicieran un desmadre, ¿no? porque a ella le dan un trabajo especial, y él le responde, que ella mató a su compañero héroe, hace tiempo, cosa que no vemos, pero bueno, es un poquito interesante, hay un dato que nos dejan, y le dice que su deseo de ver a la sociedad de los héroes destruida, no se va a hacer realidad, si Deku sigue libre, él conoce obviamente la historia de esta señorita, nosotros no, pero por algo menciona esto del deseo, que espero que Horikoshi nos explique después, porque, si nada más dice deseo de sociedad de héroes destruida, no es como bastante simple, como que no dice mucho, pero ya vimos por ejemplo, la perspectiva de Redestro, la de All for One, la de Yisaki mismo, que son diferentes formas en las que quieren llegar a eso, entonces si, si se puede resumir a sociedad de héroes destruida, pero todas tienen una construcción distinta, entonces me gustaría saber, cómo es la perspectiva que tiene esta villana ex heroína, porque eso también le da un peso más, más importante a sus ideas, ¿no? cómo fueron construidas, entonces es lo que me gustaría ver, siento que así es demasiado reduccionista, decir únicamente quiero que los héroes desaparezcan, me deja un poquito mal sabor de boca, pero me deja esperanzas de a ver qué nos dice Horikoshi con ella, porque se nota que no es un enemigo, que va a salir únicamente dos capítulos como muscular, sino que va a tener un poquito más de presencia en este arco final, El Shisaki como que no agarra la onda, sigue ido y no se da cuenta de que está enfrente de All for One haciendo un negocio, y aún así sigue diciendo, padre llévame con mi padre, All for One lo reconoce también, dice que es el líder de los ocho preceptos de la muerte, y le pregunta si es su amigo, y esta chica le responde que no, que está roto, que ya está enloquecido, pero que pensó que podría servirle para algo, para qué, no sé, pero pues ella por algo pensó, no sé si ya tenía un plan en mente, o solo se lo llevó por si acaso, o quién sabe si le está diciendo la verdad a All for One, a lo mejor le está diciendo, me lo llevé por si lo podía ocupar, pero tal vez únicamente sintió lástima por él, y se lo quiere llevar, y no le quiere decir eso, no le quiere dar explicaciones, y a fin de cuentas hace un segundo no quería trabajar con él, tiene sentido que no quiere tampoco darle toda la información que posee, es lo que yo digo, pero bueno el chiste es que, por lo menos lo que nos dicen aquí, es que realmente no es que conociera a El Shisaki previamente, sino que se lo lleva para utilizarlo para algún acto futuro, y bueno All for One le dice que Shisaki únicamente es otra víctima, de esta sociedad de héroes, y que en el tan romperla, así que pues le dice que tiene que hacer un pacto juntos, que ella le ayude con el tema de Deku, y él la va a ayudar a ella, a que se cumpla su sueño de esta sociedad cambiada completamente, y bueno le dice que le va a dar un don por adelantado, para que ella pueda hacer más fácil su tarea de Deku, y también como una muestra de confianza, de que All for One no la va a traicionar, que realmente está haciendo un trato, pues de frente, por más que sean villanos, cumple con su palabra, y para garantizarle eso a esta señorita, le da este don que él usaba mucho, de hecho lo vimos usar desde que mató a Nana, o sea que ya tiene tiempo que ocupa este don All for One, y aún así decidió dárselo a esta tipa, que es el Airwalk, la caminata aérea, no es lo mismo que el de Nana Shimura, Nana Shimura puede flotar, pero ya vimos con Deku, que únicamente flota, y requiere un impulso extra, para poder moverse por el aire libremente, es lo que estuvo practicando Deku, cuando lo vimos con Afro, aquí no vuela como tal, no flota, literal es como se llama el don, caminar por el aire, es como si hubiera un piso, y bueno por ahí camina, se supone, aquí vemos nada más que da un brinco, se eleva, y bueno dice que va a llevar a cabo su misión, y ahí acaba el capítulo, con otra imagen de esta chica, ya empezando su persecución con Deku, porque lo que vimos ahorita, pues no fue tanto persecución, fue como el primer contacto, y aparentemente ahora sí, ya va a empezar la carrera, para ver si lo atrapa, o si Deku llega a escapársele, y aquí termina el episodio, de nuevo avanzamos poco, porque hubo tres flashbacks, y fue básicamente la mitad del capítulo, pues es recuerdos, no está mal, porque ayudan bastante, a construir la situación actual, o sea si no veíamos esto de All for One, no tendríamos esta misma perspectiva, de lo que planean hacer, si no veíamos lo de Snape, no conoceríamos las capacidades, que tiene esta chica, únicamente sabríamos que dispara, pero con Snape se nos explicó mejor, y si no fuera por lo de Hawks, no sabríamos que tenía un pasado con los héroes, o a lo mejor sí, pero de una forma muy sutil, y no sabríamos que estaba involucrada, de forma tan interna, con esta parte logística de los héroes, porque sabemos que Hawks, es a otro nivel, que héroes como Endeavor, como Belkinis, no es la parte de fuerza, sino es la parte de estar involucrados, con el sistema de héroes, fue como un arma secreta, tenía información que otros no, por eso lo eligieron, para la misión fue creado, para hacer justamente eso, un arma de los héroes, y esta chica era su senpai, entonces ella obviamente también conocía de este proyecto, probablemente ella, digamos que hasta podríamos decir que lo entrenó, hace quien sabe cuánto tiempo traicionó al héroe, pero tampoco es que Hawks sea muy grande, y si él la menciona como su senpai, entonces quiere decir que no fue hace así 50 años, bueno también, creo que es evidente, porque la chica se ve bastante joven, y exagere un poquito, pero ya me entienden, el chiste es que no fue hace muchísimo tiempo, y también la información que pueda tener el pollo, es importante, así que no me molestan los flashbacks en esta ocasión, de hecho me parece que están bien introducidos, y que complementan bien lo que vimos en el capítulo, pero al ser cosas del pasado, no permiten avanzar tanto la historia, y pues sí, lo que avanzamos fue básicamente poco, habíamos visto que le disparó el teléfono de Deku, el capítulo pasado, y en este capítulo vimos que dio otros dos disparos, que Deku supo dónde está, y ya, que ella flotó, básicamente fue todo lo del capítulo, en la historia no se avanzó prácticamente nada, pero bueno, sirve de construcción para siguientes episodios, y para hacer conexiones con episodios previos, así que es un buen capítulo, por más que no nos dé tanto, como para avanzar en teorías y demás, bueno, es interesante, y es bastante útil, me gustaría poderles decir, no, creo que va a pasar tal cosa, pero es que no tengo ni idea, como no avanzó nada, no tengo de dónde agarrarme, a ver, Deku en teoría va por ella, según ella, pero no sabemos si Deku realmente planea ir y atacarla, o planea que ella piense eso, y poder aprovechar ese tiempo para esconderse, para escapar, como fue lo que le ordenaron, que sería lo más prudente de su parte, porque bueno, si te lo está diciendo a un héroe profesional que la conoce, deberías de hacerle caso, pero bueno, ya sabemos que a veces Deku, no puede evitar salvar a gente, así que ella podría agarrarse de ese aspecto, para amenazar a alguien con una bala, y que Deku tuviera que ir, o sea, quién sabe, no estoy seguro si Deku se va a ir, o si va a llegar a pelear, tampoco estoy seguro de qué papel va a tener Shizaki, porque evidentemente va a tener un papel, o sea, por más que ella diga, me lo llevé por si me sirve para algo, no creo que Horikoshi vaya a ser, no, pues al final no le sirvió para nada, y ya, ahí dejamos a Shizaki, lo olvidamos, no, pues evidentemente lo pone, porque tiene algo planeado, pero tampoco se me ocurre qué podría hacer, no tiene su don en este momento, no tiene manos, así que, quién sabe qué uso le vayan a dar, lo más probable, y por como lo veo, es que lo pongan únicamente para quitarle el don, o sea, no puede él usarlo, pero sigue dentro de su cuerpo, y aparte, no es como que esté muy dispuesto a negociar, ya sabes, o sea, no puede ni siquiera hablar, solo dice papá, 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 entonces, pues sí, lo que se me ocurre es que All for One le va a quitar el don a Shizaki, y se lo va a dar a alguien más, probablemente a esta tipa, o probablemente se lo va a quedar para dárselo luego al cuerpo de Shigaraki, o quién sabe, pero, pues es lo que yo me imagino, únicamente está Shizaki para que le quiten el don, puede que no, que me esté equivocando, a lo mejor usan su cuerpo para ser un gnomu, quién sabe, pero bueno, yo apostaría porque se lo van a robar, y otro aspecto importante señalar, ya para cerrar, es que esta chica ya tiene dos quirks, el propio y el airwalk, pero, sabemos que tener dos quirks te afecta, puede hacer que te rompas, como nos contó el portador que tiene la marca en el rostro, el chiste es que, no, si tienes más de un don, te hace daño, y es algo que los villanos no saben, bueno, obviamente se puede medio contrarrestar este efecto, probablemente el doctor sí sepa, pero por eso hace las modificaciones corporales, pero les digo, no sé si sepa, por ejemplo, Shigaraki, All for One, que probablemente sí, muchos dicen, ¿por qué All for One no se muere si tiene muchos dones? No, no, él realmente únicamente tiene el don All for One, y los demás dones están como incluidos en este, es como si fuera un conglomerado, pero cuenta únicamente como uno, los demás dones dependen del All for One, en cambio, Shigaraki sí tiene más de un don, tiene el All for One, con los dones que vienen dentro de este como un paquete, es uno, y aparte tiene su don de desintegración, Shigaraki sí tendría dos, igual, no sé si la regeneración esté dentro del All for One, o se la dieron aparte para que se actúe por separado, quién sabe, pero tiene mínimo dos, y esta misma chica igual tiene dos, lo que pasa es que esta chica no tiene un cuerpo mejorado, como Shigaraki, como All for One, y obviamente le va a tener repercusiones tener dos dones, es algo que ya tenemos como un hecho, no es tan a corto plazo, obviamente no va a afectar este arco, que ella tenga dos dones, en teoría no va a afectar el sentido de su cuerpo, de que se empiece a sentir débil, o que se empiece a romper, porque tendrán que pasar mínimo una década, para empezar a ver esos efectos, pero lo que sí puede pasar es que ella se entere, que este segundo don que le dio All for One, le va a provocar daño, la va a matar dentro de unos 15, 20 años, y probablemente esto la haga enojar, porque no le dijeron esa parte en el trato, y pueda querer traicionar a All for One, también sería una opción viable, que ella se entere, pero a ver, es únicamente teoría, y si les soy sincero, no creo que pase, yo creo que ni siquiera se va a mencionar ese tema, respecto a ella, el tema de tener dos dones de daña, yo creo que con ella va a ser un tema separado, y simplemente se va a ignorar ese hecho, pero igual lo menciono por si acaso, y bueno panas, eso es todo por este capítulo, les digo avanzó poquito, a esperar la siguiente semana, y yo ya voy al baño, y luego me pongo a editar esto, pero como siempre, voy a saludar a los primeros 5, que pidieron saludo en el video anterior, no el news, el anterior que fue el del capítulo del anime, y los saludos son para Moisés Mosso, Aarón Barragán, Diego Brando, Jimmy Pérez, y Logan Wolfer, un saludo para ustedes 5, y gracias a todos por ver este video, los quiero mucho, cuídense, bye. ¡Gracias!